Ponce de León, Brian Vásquez, el pico contra Sergio Thompson. 27 años de Vásquez, 5'5 de estatura, 133 libras y 66 pulgadas de alcance para Thompson. 31 años de edad, 130 libras y 68 pulgadas de alcance para Tom... para... Brian... Sergio Thompson, perdón. Pierde el título en la báscula Brian Vásquez. Bueno, pelé estelar a través de Fox Deportes y con esto nos despedimos del año. Una gran cartelera sin dudas, celebrándose aquí en Quintana Roo. Este gran peleador costarricense que tiene cosas muy interesantes y que viene de dar una gran pelea... ...en una gran victoria en el NGN de las Grands de Vegas Nevada contra José Félix Jr. Sí peleó con este jovencito, José Félix Jr. en Las Vegas, ganó por decisión. Defendió el título superpluma, 130 libras, pero ahí vemos que salió con todo. Atacaron perfectos, ganchos muy bien. Hay que perder de vista este gancho de mano izquierda de Brian Vásquez porque es un boxeador... ...con mucha técnica, muy movilizo en el ring, con mucha reacción de manos, rápido. Pero recuerden también que Diego Thompson tiene la pegada, el divino tesoro. Pega muy duro, aguanta, soporta mucha potencia, mucha pegada y sí que pega, pega muy fuerte. Pega muy fuerte. Solamente no ha ganado de todas las peleas que lleva. De las 30, ha ganado 26 todavía en el cloroformo. Sí, la pegada está de su lado. Aunque también Brian Vásquez tiene 34 peleas, solamente ha perdido una. Tiene 18 knockouts. Tiene 51% de potencial de pegada. Así que también tiene pegada respetable. Vemos que la mayoría de sus peleas han ganado por... Bueno, sabe ganar decisión, sabe ganar por knockout. Como se la pongan a Brian Vásquez. Vemos ahí que más muy bien la cintura. Tiene buena reacción. Y Diego, pues, primer round. Viendo qué trae cada uno en sus nudillos. Sergio, Diego Thompson. Peleador rocal de pantaloncillo negro. Ante el centroamericano que la verdad tiene candela pura también. Aunque un estilo más técnico, ¿no? Sí, más técnico, aunque la guarda no te... ¡Uy! Vamos ahí. Ese ganchito, el ganchito, mi Samuel, que les decía. El ganchito de mano izquierda lo tiene muy potente. Con eso ha mandado a la lona más de a uno. Y lo tiene muy potente. Cuidado que el gancho también al cuerpo lo tiene bien trabajado. Sí, utiliza mucho el ganchito y el upper. Así es de que vamos a tener mucho cuidado. ¡Uy! Ganchos, aparte de los dos. Se cambia la metralla fuerte. Peligrosos. Thompson es el que tiene la ventaja de su lado en la pegada. Aún así, como les decía, el título está vacante si llega a ganar Vázquez. Si gana Thompson, pues claro, el título es de él. Ya que perdió en la báscula el título Brian Vázquez. ¡Uy! Buen volado, mano izquierda. No hay que perder de vista esa mano, como les platicaba. Porque ya lo ha visto muchas veces a este Brian Vázquez. Y pues vino y le ganó a Félix de Jesús Decisión, René González, Eugenio López, Luis Ernesto José. Cinco peleas consecutivas ganadas en rachado. Brian Vázquez. Aquí lo vemos al costarricense conectando buenos golpes. Con el llaveo mantiene a distancia a su oponente. Este gran Sergio Yello Thompson, que sabe muy bien que la tiene muy difícil. Buena combinación de derecha e izquierda. Y retrocede para que venga ahora la culminación de este primer asalto. ¡Ah! Clemente Medina, que es entrenador de Abner Márez, también. Exactamente. Esta pelea está pactada a 12 asaltos por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Super pluma de la Asociación Mundial de Boxeo aquí en Playa del Carmen. Y usted lo disfruta a través de Fox Deportes. Hemos a el gran Sergio Yello Thompson, peleador aquí de este lugar, Playa del Carmen. Con su pantalocillo negro. Buena combinación ahora por parte del costarricense. Muy rápida esa combinación. Doble jab. Derecha recta. Más rápido. El ganchito de mano izquierda lo levanta. Cuidado que también responde bien Yello Thompson con la derecha. Sigue lanzando la derecha. Una pelea, como pueden ver, fajador, que es Yello Thompson. El boxeador Brian Vásquez, más movilizo por el ring. Ya ven cosas muy interesantes de este Brian Vásquez, ¿eh? Sí. Se ha presentado ya en Las Vegas. Es un boxeador que está acostumbrado a ir a viajar a la casa de sus rivales. Ha ido a Japón, ha ido a Panamá, ha estado en Estados Unidos, ahora está en México. Así que, Nugen Boxeador, 33 peleas ganadas, una derrota. Yello, pues, no canta mal a rancheras. 26 no caos y 73. Sí, han tenido su oportunidad. Así es de que el público grita, Yello, Yello, porque sabe muy bien de la peligrosidad que tiene enfrente, como lo es el costarricense Brian Vásquez. Lanzando golpes de volados. Yello, como que le está agarrando confianza a esos volados. Recuerden que tiene la pegada con un golpe basta para ganar la pelea. Rapidez ahí de Vásquez, 1-2. Pues, potente, rapidez que tiene Vásquez. Veo como que más entero en condiciones a Vásquez. Un poco castabillante se ve Yello Thompson, ya que es el que se forzó para el peso. Recuerden que estuvo más a libras, 3 libras arriba de peso Vásquez. Y pues, es una gran ventaja, 3 libras. Sí, efectivamente. Y la situación ya la dijo muy clarita Daniel Ponce de León. Perdió su corona. León, bueno, izquierda por parte de Yello Thompson. Y trata de responder el costarricense con esa andanada de golpes. Voladito de izquierda y derecha. Hay una seguidilla ahí, mire. Sí, 1-2 y gancho. Un 2-2 y gancho. Así que ya recibió un golpe potente. Brian Vásquez de parte de Thompson lo asimiló bien. Parece que el que le está afectando más los golpes es a Thompson. Vemos ese volado de derecha. Y un poquito lento vemos a Thompson. Ya que las últimas peleas que ha tenido Yello Thompson las ha peleado en peso superpluma, superligero. Con Madones Abuelo peleó en superpluma. Con Ricardo Álvarez también, 135 libras, pesos ligeros. También con César Chávez, el argentino, lo peleó en peso ligero. Que viene de ganarles a esos boxeadores. Sobradito es, ya después de esos datos importantísimos de Daniel Ponce de León. Sobradito se ve aquí el costarricense con confianza. ¿O será de desconcierto, me se va, Dani? Es el estilo de él. Pelear así con las manos abajo. Reaccionar rápido. Y se va a terminar este asalto. AMB, 130 libras. Y es una pelea. Las peleas las han ganado rápido, ¿eh? En el primer asalto, en el cuarto, el quinto. La última sí se fue hasta la distancia. Hablamos de Brian Vázquez, el costarricense. Sí, viene a ganarle a Jorge La Cierva también. Salto Benavides es una buena pelea también. Y como decimos, ha ido a Uruguay, ha ido a Costa Rica. Ha estado peleando también, ha ido a Sinaloa. Ha ido a Japón a pelear también. Aunque el inicio de su carrera, todas las peleas las hizo en Costa Rica hasta el 2007. En 2008 ya empezó a viajar. Es la segunda pelea que tiene Brian Vázquez en México. Sí. ¿Y cuántas peleas en el año tuvo? Bueno, en este año... Parece que lleva como tres. Esta es su cuarta pelea. Esta es su tercer pelea en este año, sí. No ha estado activo, aunque está enrachado. Uy, buena seguidilla de golpes. Uno, dos, buena reacción. Me gusta que tiene la guardia abajo, pero reacciona muy rápido Brian Vázquez. Vemos cómo baja la guardia. Y tiene que ser la pelea Vázquez porque sabe muy bien del poderío del J.O. Thompson, ¿eh? Sí. Uy, buena seguidilla ahí. Uno, dos, cuatro, golpes rectos y gancho. Vemos a J.O. Thompson un poco desconcertado. Como que no está 100% seguro lo que está haciendo. No está bien parado en el ring. Tal vez la diferencia de peso, ya que, como decimos, tres libras de peso. Sí, claro. En el peso, una diferencia. Imagino que ahorita arriba del ring ha de estar cerca de 15 libras arriba del peso Brian Vázquez. O unas cinco libras más arriba de peso Vázquez. Así que es una gran diferencia. Thompson sigue para adelante lanzándose a mano izquierda en gancho. Se cierra la guardia. Ahora sí conecta bien la derecha. Lo logró simbrar con esa derecha. Trata de repetirlo Sergio Yoyo Thompson, el peleador mexicano. Pero mientras tanto también Brian Vázquez, a quien vemos aquí en pantalla, el costarricense. Utilizando bien el llameo y el ganchito abajo. Trata de responderle para inquietar a su rival. Buena recta ahí por parte de el costarricense. Y rápido responde también Sergio Yoyo Thompson. Es muy importante el jab. Fíjate cómo lanza el jab. Samuel Vázquez, el jab lo mantiene a distancia. Y me gusta también el rolling que tiene. Cada vez que ve venir un golpe, como que mueve la cabeza, se lo lleva. No lo recibe de lleno. Y el jab lo mantiene ahí. Mantiene el jab, dos, tres, jab. Ahí está mi rolling, sí. Un rolling el jab. Y es la llave para que entre la mano derecha, que es la potente de Vázquez. Entonces, Thompson ahí, un poco los volados, cabecea también. Se quita los golpes con el cuerpo. Arremata con la izquierda, todos golpes seguidos. Uy. Mucha rapidez. Vemos de Vázquez otra vez. Uno, dos, potente. Bueno, está a punto de terminarse otro capítulo más. Estamos a través de Fox Deportes desde la Riviera Maya. ¡Gracias! ¡Gracias! Es la apreciación al cliente y te damos gracias con dos subs de 6 pulgadas favoritos por 2 dólares cada uno. El sabrosísimo Meatball Marinara y el Cold Cut Combo, hechos a tu manera en pan recién horneado con todo lo que amas. Esta temporada festiva, Subway te agradece con dos deliciosos subs por 2 dólares cada uno. Durante nuestra celebración de apreciación al cliente, Subway come sabroso y fresco. Expressing yourself es fundamental para mí para ser feliz. Mi personalidad es bien grande. You don't want to be a robot, you want to be who you are. ¿Qué pasa si cuando me levanto ya no quiero hacer lo que tenía planeado ayer? Mi personalidad no va bien con un contrato. It's like a cage, you're like a bird in a cage, you're a bird with no wings. No me gustan, punto. Exprésate. ¿Sin contrato de servicio anual? Dale. Presta atención, ¿frustrado con tu oído? ¿Tienes problemas para escuchar? Escucha mejor ahora. Presentamos el totalmente recargable MS-30X, un producto revolucionario que apenas se ve. El MS-30X funciona capturando y amplificando las frecuencias de sonido. Su forma encaja perfectamente adentro y alrededor de la oreja. Hasta me olvido que lo traigo puesto. Simplemente ajustas el volumen a tu comodidad. Otros aparatos usan baterías, pero el MS-30X es completamente recargable. Simplemente lo conectas a la pared. Amplificadores de sonido pueden ser muy costosos, pero ahora puedes probar el MS-30X por tan solo $59.95 y le incluiremos el cepillo de limpieza y 5 tips para su comodidad. Pero espere, le bajaremos el precio a la mitad. Escuche hasta 30 veces mejor por tan solo $29.95. Pero hay más, le doblaremos la oferta gratis. Solo paga el procesamiento y envío. Escuche mejor. MS-30X. Obtenga dos por tan solo $29.95. Todo lo que puedo decir es pruébalo. Puede cambiar tu vida. Llame al 1-800-561-9538. Llame ahora. El UFC on Fox Deportes. Las últimas cuatro peleas las ha peleado en su peso ligero. Y una noqueado, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El cuarto asalto pactado 12! ¡Pelea del título mundial, mi estimado Daniel Ponce de León! Sí repetimos el peso de J.O. Thompson. Las últimas cuatro peleas las ha peleado en un peso ligero, que son las 135 libras. Ahora como que lo veo sin estamina, como que lo veo un poco débil, no sé. Lo veo no muy bien parado en el ring, ya que se forzó a bajar a 130 libras, que era el peso... ...hace algunos años peleaban ese peso. Vemos que la pelea la tengo ganando claramente a Vázquez, que está en la esquina azul. Y de ello pienso que se ve mejor en haciendo el peso ligero. Sí, sí, sí. Este peso está viendo un poco débil, ya sangrando de la nariz, lo vemos. No, y además con esos libras de más que tiene también Brian, pues como que le da cierta confianza, porque está más en su peso, ¿no? Sí, amortiga más de golpe, está con más confianza, bueno. Óper y gancho bien rápido de parte de Vázquez. El jab certero también, relampagueante el jab que tiene Vázquez. Va a ser difícil, más no imposible para J.O. Thompson. Ha estado con esta pelea estelar en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Y es difícil pelearle a un boxador como Brian Vázquez, el tiquito, porque es un boxador que tiene las manos abajo y reacciona rápido. No sabes de dónde va a venir el golpe. No sabes si viene de gancho, de óper o jab o golpe recto, no sabes. Es indeciso el golpe, vemos ahí cómo le hace tipo bolo poncho. Sigue manteniendo el jab. J.O. que se cierra y pues batalla un poquito más para sacar sus golpes. Más lento lo vea J.O. Sí, sí. Como que no lo define bien. Hoy. El 1-2, perfecto. Ahí sigue todavía Brian Vázquez. El orgullo de San José, Costa Rica. Sí, tiene que aprovechar ahí muy bien J.O. Thompson, porque es la segunda oportunidad que se le llega para pelear en el campeonato del mundo. Recuerden que la primera oportunidad fue en agosto del 2013, cuando peleó con Takashi Miura, el japonés, que fue una pelea al tú por tú. Ganó el japonés, división dividida. Ahora es la segunda oportunidad. AMB contra Brian Vázquez. Creo que hasta el momento Vázquez le está haciendo la faena. Conectándolo, los hoppers, se quita, se va, se los lleva. A mi rapidez, la usándola muy bien. Entero lo veo a Vázquez. Sí, ahí sigue todavía Sergio Thompson, el J.O. Que no ha logrado conectar sólido, pero se ha recibido por parte de Brian Vázquez, el ex campeón que perdiera su título interino en el pesaje. Sí, en el pesaje, desgraciadamente lo perdió. Se pasó 3 libras. 133.2 pesó. Bueno, ahí se ve un poco, no sé por qué no bajó de peso, se le pasaron ahí los tamales, no sé. Y bueno, Sergio, ya yo, Thompson dio la 129. Ahí está tratando de cerrar fuerte también Brian Vázquez, en esta penea estelar que le traemos a través de Fox Deportes. Ahí se cruzan los dos peligrosamente los brazos. Bueno, pero vamos a quinto, dicen que no hay quinto malo. Daniel, ¿puedo ser? No, para nada, y primer choque de cabezas. Parece que fue abajo. Oh, sí, un golpeo bajo. Muy bajo. ¡Cut! Y bueno, J.O. Thompson. Que la verdad, J.O. Thompson, acertadamente, dice Danny Ponce, no como que no se encuentra en la pelea. No se encuentra, y lento, golpe sin poder. Estamos acostumbrados a verlo un J.O. Thompson con mucho poder, con mucha precisión. Y ahora fallando muchos golpes y faltando soltar golpes, vemos que lanza uno a diferencia de seis, siete golpes de Brian Vázquez. Que es el estilo propio. Lo que le hizo también a Pérez Jr., eso mismo que está haciendo. Y mencionábamos hace rato a Billy Deeb, un gran boxeador, un gran amigo. Sí, cómo no. De allá de Australia, que está integrándose al equipo de Golden Mood Promotions, y claro, yo seré pues ahí ayudándoles a entrenar. Puede ser que se dé una pelea entre estos, ya que los dos están en los 130 libras, clasificado número 4 AMB. Billy Deeb, puede ser que cualquiera de estos le enfrente. ¿Y tú, mami, posibilidades a Billy? Muchas posibilidades, aunque vemos a este Brian Vázquez que ahorita lo estamos viendo, pues, mostrando mucho talento, mostrando mucha rapidez, mucha precisión, defensa también de piernas, defensa de brazos, el cuerpo, también saber llevarse el rolling muy bien hecho. Y por lo pronto, con esos ganchos, con ese golpe de 1-2 por parte de Costarricense, sigue acumulando puntos para conseguir la victoria. Esta es la tarjeta oficial de Daniel Ponce de León. Sí, para mí tengo ganando a Vázquez, los rounds, la rapidez se está yendo, viendo ahí, y ya un poco sangrando la nariz de Thompson, un poco más dañado, el rostro también lo vemos de Thompson. Es que suelta esos ganchos y esos volados, pero con mucha fuerza, el costarricense Brian Vázquez. Sí, tiene puntería, rapidez, precisión, Vázquez, ahí le pide más, como que ya siento la pegada de Jeyo, dice que no hace nada, pero vemos ahí. Qué buen ganchito de mano izquierda de Vázquez, la derecha también del gancho de Vázquez. Y ellos, pues, traten lo suyo, pero vemos que no la afeitan ya los golpes a Vázquez, ya tiene mucha confianza. Sí, está plenamente con tranquilo y con confianza. Brian Vázquez, como que dice, ya me soltó lo mejor que tenía y no me echó daño. Sí, y ya le descifró el estilo también, ahora va, le dañó ese golpe, le puso los pies ahí como de hule, de gelatina. Vázquez, pues, haciendo buen trabajo hasta el momento. Ya la confianza la tiene, ya tiene el sartén por el mango, tiene mucha puntería, mucha previsión y Jeyo, pues, pasando muchos momentos difíciles. Ya recibió candela pura, por eso trató de abrazar su momento atrás Jeyo Thompson, aquí trata de reaccionar. Sigue también con el upper, el costaricense termina este salto. Sí, la afección está muy tranquila. Yo pienso que ya un poco resignada de ver a su compatriota Jeyo Thompson, que, pues, está, a mi punto de vista, está perdiendo la pelea, por puntos. Pero recuerden que la pegada nunca se pierde, divino tesoro, con un golpe le basta a Jeyo Thompson para ganar la pelea, como esa, de esa potente. Cuidado, aquí trastabillaba. Ahí va fuerte, soltando sus mejores puños. Jeyo Thompson, pero también recibe durísimos golpes. Ganchos cortos a la cara y vemos aquí ese jab tan fuerte de brazo izquierdo, por parte de Brian Vázquez, el costaricense. Muy certero, vamos a Vázquez. Jeyo Thompson viene de hacer buenas combates. Jorge Linares, ya en el 2012, un knockout impresionante en el segundo round, donde Linares venía ascendiendo en el boxeo. Era un súper boxeador, radicado en Japón. Y después, pues, vino César Chávez, este gran argentino, que pelea con Timothy Valle, empató. Semana pasada, Ricardo Álvarez, hermano de Canelo Álvarez. Andrés Agüero, una pelea al tú por tú también, que vivió en estos boxeadores. Y ahora, pues, con Brian Vázquez, título mundial, segunda oportunidad para Jeyo Thompson. Pues, aquí estamos con estas hostilidades. Es pelea de campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo. Entre el Sergio Jeyo Thompson de pantaloncillo negro y vivos dorados contra el costaricense Brian Vázquez. Hoy, Brian Vázquez empieza con upper, termina con derecha. Y, claro, la afición apoya a Jeyo. Pero le falta mucho más a Jeyo. Ahí viene otra vez. La balanza está totalmente balanceada hacia Vázquez. Ya está el estilo descifrado, ya está la rapidez, está la precisión, fortaleza, sobre todo también de Vázquez. Entonces, aunque vemos que Jeyo Thompson entrenó con Clemente Medina, tuvo una muy buena preparación acá en Los Ángeles, California. Se preparó muy bien, corrió en montañas, corrió, preparó un físico muy bueno, buena dieta, pero a la hora de la pelea, tú sabes, es muy diferente. Aquí vemos la diferencia. Claro, exactamente. Y bueno, pero, más que... Estamos con la pelea estelar. Es el sexto asalto pactado 12 por el título. Súperpluma interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Y bueno, seguimos en la esquina de Vázquez a José Luis Ramiro, a Yuca Morales, un gran boxeador que estuvo conmigo acompañándome en muchas peleas. A Joe Hernández, a Lalo Contreras que están en la esquina de Vázquez. Y también en la esquina de Jeyo Thompson, Clemente Medina, que también me ayudó mucho tiempo a mis peleas. Pido más. Conocido a los dos entrenadores de las dos esquinas. Pero Thompson sigue así. No tan abajo, más arribita. Y bueno, aquí estamos ya, listos para terminar este asalto de esta pelea estelar. Está sangrando mucho ya, Joe Thompson, como que no le han parado la borraquia de la nariz. Aquí estamos amigos, de regreso una vez más. El séptimo asalto va a arrancar, va a iniciar con un Jeyo Thompson, el peleador local, sin poder todavía lograr lo que él quiere ante su fanaticada. ¿Por qué este Brian Vázquez, el excampeón? Podemos decir excampeón interino, ¿no? Porque perdió en el pesaje de la corona. Sí, aunque ahorita en la tarjeta lo tenemos ganando. Automáticamente, si gana la pelea, pues el título queda vacante, título interino de la AMB, en las 130 libras. Ganando claramente 60-54 a favor de Esquina Sur, que está Vázquez. Entonces, tendría que ganar Vázquez e ir contra él, por el título, ¿no? Sí, si queda vacante, pues me imagino que nos volverían a poner a Brian Vázquez, pero tiene que dar el peso. Si no al peso, tiene que ascender ya las 135 libras, porque ya pasas de 3 libras, es mucho. Está más cerca del peso ligero, que son las 135. Sí, ¿cómo no? Sí, escuchan indicaciones para Yeyo que sigue caminando el tinglado. De ese rostro por parte de Yeyo Thompson. Sí, salió a moverse ahora Vázquez, pero hoy Yeyo está recibiendo mucha candela pura de parte de Vázquez. Mucha rapidez, jabs, derechas, ganchos, hoppers, bueno, de todo, le ha lanzado el tira al protector vocal. Y no responde Yeyo Thompson. No responde, está muy lento. Y la morragia no se la han parado en la esquina, la morragia nasal que tiene Yeyo Thompson. Ahí, ahí es donde tiene que aprobizarse. El nasal golpe es de poder al cuerpo. Sí, y Yeyo Thompson lo que pasa cuando recibe otro golpe fuerte, sigue con los ganchos abajo también, eh. El gran Vázquez. Se ve mucha preparación de Vázquez, se ve mucha rapidez, no lo ha perdido. No ha perdido ni la rapidez ni la potencia. Vamos en el séptimo round, la pelea de 12. Y llame ya la condición de parte de Thompson, es el que ha bajado ya su estamina. Y eso no dice cosas buenas, no, no, ya, claro que no. La balanza está totalmente para Ryan Vázquez, ya no es como, se mueve, no deja de lanzar su rapidez. Y cada vez disminuye la pegada también de Yeyo Thompson. Retrocediendo Thompson, golpe ahí, pero no, el volado es... No, lo logró conectarse con el aire. Y regresa otra vez Vázquez, la guardia abajo. Uy, buen ganchito otra vez de izquierda. Y corto, eh. Y cuerpo también, ópera. En fin, ya muchos golpes. Se le fue lanzar dos, tres golpes con la misma mano a Ryan Vázquez. Y no se acomoda bien. ¡Ay! ¡Qué bueno! Golpes, combinación, uno, dos. A la cara de el gane, Yeyo Thompson. Y sigue todavía, logrando puntos el costarricense de una manera impresionante. Otro buen round para Vázquez. Vemos que cada vez que va a la esquina Vázquez, cómo levanta la mano. Ya la nariz de Yeyo Thompson, Samuel. Sí, está sangrando. Han sido los golpes rectos, el gancho de parte de Vázquez. El mismo golpe que se tira a ti, tíraselo a él. Retras todo. Pero así, turbadito, para el pecho. Vemos ahí a Yuca Morales en la esquina. Aquí en la... ¡Sáquenla! ¡Uy! ¡Sáquenla! Está Yuca Morales que mucho tiempo anduvo con bolsas Chávez, no de sparring. Sí, es un zurdito que le ayudó mucho tiempo cuando peleó con Whittaker. Estuvo de sparring, de lujo, de Chávez. ¡Vá! Es una gran persona, un buen ser humano que me ayudó mucho tiempo en mi carrera. También su hermano, Ramón Morales, que le mandamos un saludo, que está pendiente de la transmisión. El saludo para ellos, aquí estamos con la pelea estelar. Dando fuerte castigo ahora a Brian Vázquez, el costarricense al mexicano de pantalocillo negro. Pretente el job, le mandamos también un saludo ahí a Neta Riola. A Don Ermares, que están pendientes también ahí de la sintonía de Fox Deportes, esta gran velada, la última del año. A Billy Deep también que están ahí, como decíamos. A mi familia, a todos, un saludo. Y que esta última cartelera espero que la estén disfrutando como nosotros aquí en el estudio de Fox Deportes. Sí, claro que sí. Le damos salud también para la gente que nos ve en Culiacán, Sinaloa. Mis hermanos, Dani Ponce de León, siempre atentos. Oh, por supuesto, sí, sí, de toda la gente de Sinaloa, de Sonora, también allá que cada rato me mandan sus artojos allá de la carne seca de Sonora, México DF, en fin. Y toda la gente que nos ha seguido en Fox, nuestros seguidores. Próximo año, grande esperanza que se ve en el parque Golden Boy. Oye, que sí, bastantes. Saludos para Rodolfo, Cipriano, Rossi, todos ellos que nos ven allá en Culiacán, Sinaloa. Y por toda la República Mexicana también. Y los Estados Unidos. Claro, claro que sí, a Chicago, a Utah. En fin, buena combinación ahora de Vázquez, 1-2. Sigue lanzándose ya el 1-2 que no se lo puede quitar Diego Thompson. Y cuando logra dar dos o tres ganchos ahí a la cara de Brian Vázquez, Brian le responde como con 4-5-6. Yo pienso que ya, uy, gastabillando Diego Thompson. Ya la pelea está totalmente de un solo lado. Creo que solamente con un golpe de knockout, un golpe de potencia, Diego Thompson puede llevarse la contienda. Estamos en octavo round, estamos ya en la tercera parte de la contienda. Así que todavía faltan cuatro rounds más. Bueno, aquí la cinta del guante de Brian Vázquez, bueno. Sí, bueno, a los dos se les ha soltado la cinta. Es por el intenso calor que hace allá en Playa del Carmen, ahorita que estamos en invierno. Allá está el calorcito muy bueno. Y sangrando sigue la nariz de parte de Thompson. Y se va a terminar este octavo asalto. Un octavo asalto que ha sido la misma copia desde que empezó la pelea para Brian Vázquez, totalmente para Vázquez. Ganando claramente todos los rounds. Con esa rapidez de mano, con ese gancho de mano izquierda. Oper también, ya, en fin. Trata de prenderlo aquí Sergio Yeo Thompson, pero no ha podido el mexicano. Es que es muy escurridizo de Brian Vázquez. Lanza sus combinaciones y se mueve. Le mete el codo, le mete el rolling, lo tiene muy bien. Recibe golpes, pero no lo recibe totalmente de lleno porque tiene un buen trabajo ese rolling. Buen trabajo, las piernas, muy buena defensiva de piernas. Bien, y se va a terminar este octavo capítulo ya. Buen golpe de derecha, ahora volado. Buscando la parte baja. Y parece que está sangrando ya el rostro también de Vázquez. Y el público estático, quieto, esperando cualquier cosa. Aquí vamos a Robert Hyatt. Y vemos ahí al referee también ya bañado en su doble, bañado en sangre de parte ya de los dos. Noveno round. Y nos vamos entonces a este número salto. Pelea de campeonato mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo Categoría Superpluma. Y intenta con esos golpes, pero no. Sí, ya no tienen poder. Bueno, ese golpe sí, sí ya lo sintió Vázquez, se queja ahí de coja en la nuca, pero además lo vimos bien claro, el cuerpo, buena, no nos queda ahora de Yeyo. Lo costa bien ahí Vázquez. ¿Y su tarjeta, Dani? Hoy lo vemos 80, 72 a favor de Vázquez. Mucha superioridad la hemos visto, mucha potencia, mucha rapidez. Yeyo tiene un buen corazón, tiene... Es un guerrero, está peleando en su casa en Chetumal. Así que... Vemos ahí como se va de banda, casi mal parado. Yeyo. El peso, es muy importante el peso. Cuando uno va ganando más edad, tiene uno que hacerle caso al cuerpo, uno que hace el mismo... El mismo peso, porque el peso es muy, muy difícil. Si te mantienes ahí, llega otro con más potencia, o más joven, y pues ahí lo hace uno pagar. Vemos que Yeyo quiso bajar otra vez a las 130 libras, después de que las últimas cuatro pelas las hizo en 135 libras en el Jero. Ya, siguen haciendo sus ya... Sí, ya. Y Yeyo pues también trata. ¡Stop! Este gran Brian, que repetimos en el 2005 cuando inició, le ganó a Yadero Ortiz en su debut, y después vino una seguidilla de grandes victorias. Y él dice que ha trabajado muy bien, ¿eh? Con el yuca. Sí, muy bien. Con Ezequiel Obando también, la esquina. Sí. Yo Hernández, también es tu porto pequeño, que me ayudó mucho en la esquina, muy buen entrenador, un entrenador muy estricto, pero sin embargo es el estilo que tiene Vázquez, es el estilo que enseña, que le gusta a Yadero Ortiz, enseñarlos. Rapidez, defensiva de piernas. Bueno, en fin, ya nada más es tocarle los golpes. Brian Vázquez, sabe que ha conectado los mejores golpes, y no va a poder nuquear a un Diego Thompson que ha aguantado de todo, bañado en sangre los dos. ¿Qué fue lo que hizo contra José Félix Jr., eh? Tigran Vázquez. Brian Vázquez, y dijo a toda su afición costarricense, no se preocupen, ¿te acuerdas? Yo tranquilo. Sí, sí lo que dijo, que aunque estaba fuera de su tierra, que le iba a brindar una gran pelea, que no se preocupara, venía con confianza, y así lo hemos visto en la pelea. Ahora, tiene recargado unas piernas Thompson, pero sangrando, otro cabezazo aparece ahí, sangrando de la frente de Yeo Thompson, otro cabezazo vimos. Yeo Thompson, de Chetumal Quintana Roo, ha estado acechando por un campeonato del mundo durante años. Y no ha podido, eh. No ha podido, es la segunda oportunidad que tiene el campeonato, con Takashi Miura. ¡Ay, no va! Se acabó. ¡No va más, Sergio Thompson! Pienso que hizo muy bien la esquina de tener la pelea, porque la moneda, la balanza, estaba totalmente del lado de Varian Vásquez, si seguía peleando, iba a hacer lo mismo, lo mismo que ha estado haciendo Vásquez, con mucha condición, con mucha rapidez, no perdió la estamina, nunca la perdió. Pues, nueve asaltos, la esquina roja de Thompson, para la pelea, el ganador por Noca, técnico, se mantiene el campeón interrino, AMB, super pluma, Brian, Tiquito, Vásquez. Ya no hay, dicen que retiene el título, pero no, en realidad, lo perdió, queda vacante, perdió en la báscula, aún así, dio una gran cartelera. Tiquito Vásquez, pero, haciendo una, un golpe potente, Brian Vásquez, de parte de Thompson, lo asimiló bien, parece que el que le está afectando mal los golpes es a Thompson, vemos ese volado de derecha, un poquito lento, vemos a Thompson, ya que las últimas peleas que ha tenido Jeyo Thompson, las ha peleado, en pesos super pluma, super ligero, con Madones Abuelo, peleó, en super pluma, con Ricardo Álvarez, también, 135 libras, pesos ligeros, también con César Chávez, el argentino, lo peleó en pesos ligero, que viene de ganarles a esos boxeadores. Sobradito es, ya después de esos datos importantísimos de Daniel Ponce León, Sobradito se ve aquí, el costalicense con confianza, o será de desconcierto, me se va, Dani. Es el estilo de él, pelear así con las manos abajo, reaccionar rápido. Y se va a terminar este asalto. AMB, 130 libras. Y es una pelea, las peleadas se han ganado rápido, en el primer asalto, en el cuarto, el quinto, la última sí se fue hasta la distancia. Hablamos de Brian Vázquez, el costalicense. Sí, viene a ganarle a Jorge La Cierva también, Santos Benavides, es una buena pelea también. Y como decimos, ha ido a Uruguay, ha ido a Costa Rica, ha estado peleando también, ha ido a Sinaloa, ha ido a Japón, a pelear también, aunque en el inicio de su carrera, todas las peleas las hizo en Costa Rica, hasta el 2007, 2008, ya empezó a viajar. Es la segunda pelea que tiene Brian Vázquez en México. Sí. ¿Y cuántas peleas en el año tuvo? Bueno, en este año, parece que lleva como tres. Es su cuarta pelea. Sí, esta es su tercer pelea, en este año, sí, ha estado activo, aunque está en rachado. Ay, buena, seguidilla de golpes, uno, dos, buena reacción. Me gusta que tiene la guardia abajo, pero reacciona muy rápido Brian Vázquez. Vemos cómo baja la guardia. Y tiene que ser la pelea Vázquez, porque sabe muy bien del poderío del Yeo Thompson, ¿eh? Sí, uy, buena seguidilla ahí. Uno, dos, cuatro, golpe recto, sin gancho. Vemos ahí, otro es un poco desconcertado, como que no está 100% seguro lo que está haciendo, no está bien parado en el ring. Tal vez la diferencia de peso, ya que, como decíamos, tres libras de peso, en el peso una diferencia, imagino que ahorita arriba del ring, va a estar cerca de 15 libras arriba del peso Brian Vázquez, o unas cinco libras más arriba del peso Vázquez, así que es una gran diferencia. Thompson sigue para adelante, lanzándose a mano izquierda en gancho, se cierra la guardia, ahora sí conecta bien la derecha. Lo logró simbrar con esa derecha, trata de repetirlo Sergio, Yoyo Thompson, el peleador mexicano, pero mientras tanto también Brian Vázquez, a quien vemos aquí en pantalla, el costarricense, utilizando bien el llaveo, y el ganchito abajo, trata de responderle para inquietar a su rival, buena recta ahí por parte de el costarricense, y rápido responde también Sergio Yoyo Thompson. Es muy importante el jab, fíjate cómo lanza el jab, Samuel, el Vázquez, el jab lo mantiene a distancia, y me gusta también el rolling que tiene, cada vez que ve venir un golpe, como que mueve la cabeza, se lo lleva, no lo recibe de lleno, y el jab lo mantiene ahí, mantiene el jab, dos, tres, el jab, un rolling el jab, y es la llave para que entre la mano derecha, que es la potente de Vázquez. Thompson ahí, un poco los volados, cabecea también, se quita los golpes con el cuerpo, remata con la izquierda, todos los golpes seguidos. ¡Uy! ¡Uy! Mucha rapidez, vemos de Vázquez otra vez, uno, dos, potente. Bueno, está a punto de terminarse otro capítulo más, estamos a través de Fox Deportes, desde la Riviera Maya. ¡Una! 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 Esta temporada festiva en Subway, te celebramos a ti. Es la apreciación al cliente y te damos gracias con dos subs de seis pulgadas favoritos por dos dólares cada uno. El sabrosísimo Meatball Marinara y el Cold Cut Combo hechos a tu manera en pan recién horneado con todo lo que amas. Esta temporada festiva, Subway te agradece con dos deliciosos subs por dos dólares cada uno. Durante nuestra celebración de apreciación al cliente, Subway come sabroso y fresco. Expressing yourself es fundamental para mí para ser feliz. Mi personalidad es bien grande. No quieres ser un robot, quieres ser quien eres. ¿Qué pasa si cuando me levanto ya no quiero hacer lo que tenía planeado ayer? Mi personalidad no va bien con un contrato. Es como un cago, como un cago en un cago o un cago en un cago. No me gustan, punto. Exprésate. ¿Sin contrato de servicio anual? Dale. Dale. Presta atención. ¿Frustrado con tu oído? ¿Tienes problemas para escuchar? ¿Tienes problemas para la borraca de la nariz? ¿Tienes problemas para la borraca de la nariz? el ex campeón, podemos decir ex campeón interino porque perdió en el pesaje de la corona si, aunque ahorita en la tarjeta lo tenemos ganando automáticamente si gana la pelea pues el título queda vacante el título interino de la AMB en las 130 libras ganando claramente 60-54 a favor de esquina azul que está Vásquez entonces tendría que ganar Vásquez e ir contra él por el título, no? si, si queda vacante pues me imagino que lo volverían a poner a Brian Vásquez pero tiene que dar el peso, si no al peso tiene que ascender ya las 135 libras porque ya pasas de 3 libras es mucho está más cerca del peso ligero, pues son las 135 si, como no si, escuchan indicaciones para Yeyo que sigue caminando el tinglado de ese rostro por parte de Yeyo Thompson si, salió a moverse ahora Vásquez pero hoy Yeyo está recibiendo mucha candela pura de parte de Vásquez mucha rapidez ya, pesteresias, ganchos hoppers, bueno de todo le han lanzado tiros al protector vocal y no responde Yeyo Thompson no responde, está muy lento y la hemorragia no se la han parado en la esquina la hemorragia nasal que tiene Yeyo Thompson ahí, ahí es donde tiene que aprovecharse el nasal golpes de poder del cuerpo sí, y Yeyo Thompson lo que pasa cuando recibe otro golpe fuerte sigue con los ganchos abajo también el gran Vásquez se ve mucha preparación de Vásquez se ve mucha rapidez no lo ha perdido no ha perdido ni la rapidez ni la potencia vamos en el séptimo round la pelea de 12 y ya me ya la condición de parte de Thompson es el que ha bajado ya su estamina y esto no dice cosas buenas no, no, ya, claro que no la balanza está totalmente para Ryan Vásquez ya no es como se mueve no deja de lanzar su rapidez y cada vez disminuye la pegada también de Yeyo Thompson retrocediendo Thompson golpe ahí pero no, el volado es no, lo logró conectarse con el aire y regresa otra vez Vásquez con la guardia abajo uy, buen ganchito otra vez de izquierda y corto, ¿eh? el cuerpo también, óper en fin, ya muchos golpes se le fue lanzar dos, tres golpes con la misma mano Ryan Vásquez no se acomoda bien uy golpes, combinación uno y dos a la cara de el gane Yeyo Thompson y sigue todavía logrando puntos el costarricense de una manera impresionante y otro buen round para Vásquez vemos que cada vez que va a la esquina Vásquez cómo levanta la mano la mano y está sangrando han sido los golpes rectos y ganchos de parte de Vásquez el único golpe que te tira a ti tíraselo a él reentra todo pero así curvadito para el pecho nos vemos ahí a Yuca Morales en la esquina aquí es la Katma uy oigan está Yuca Morales que mucho tiempo anduvo con puluzadas Chávez no de sparring sí es un zurdito que le ayudó mucho tiempo cuando peleó con Whitaker estuvo de sparring de lujo de Chávez es una gran persona un gran ser humano que me ayudó mucho tiempo en mi carrera también su hermano Ramón Morales le mandamos un saludo que está pendiente de la transmisión saludos para ellos aquí estamos con la pelea estelar dando fuerte castigo ahora a Brian Vásquez el costarricense al mexicano de pantalocillo negro potente el jab le mandamos un saludo ahí a Aneta Riola a Don Hermare que están pendientes también ahí de la sintonía de Fox Deportes esta gran velada la última del año a Billy Deep también que están ahí como decíamos a mi familia a todos un saludo y que esta última cartelera espero que la estén disfrutando como nosotros aquí en el estudio de Fox Deportes y claro que sí le damos un saludo también para la gente que nos ve en Culiacán Sinaloa mis hermanos Dani Ponce de León siempre atentos por supuesto sí toda la gente de Sinaloa de Sonora también allá que cada rato me mandan sus antojos allá de la carne seca del mundo honor a México DF en fin Mexicali toda la gente que nos ha seguido en Fox nuestros seguidores próximo año grandes esperadas que se ven del parque Golden Boy bastantes saludos para Rodolfo Cipriano Rossi todos ellos que nos ven allá en Culiacán Sinaloa y por toda la República Mexicana Mexicana también y los Estados Unidos claro claro que sí a Chicago a Utah en fin buena combinación ahora de Vázquez 1-2 sigue lanzándose ya el 1-2 que no se lo puede quitar Diego Thompson y cuando logra dar dos o tres ganchos ahí a la cara de Brian Vázquez Brian le responde como con 4-5-6 por su napidez Brian Vázquez el pico contra Sergio Thompson 27 años de Vázquez 5-5 de estatura 133 libras y 66 pulgadas de alcance para Thompson 31 años de edad 130 libras y 68 pulgadas de alcance para Brian Sergio Thompson perdón pierde el título en la báscula Brian Vázquez bueno penestelar a través de Fox Deportes y con esto nos despedimos del año una gran cartelera sin duda celebrándose aquí en Quintana Roo este gran peleador costarricense que tiene cosas muy interesantes y que viene de dar una gran pelea en una gran victoria en el NGN de las Grands de Vegas Nevada contra José Félix Jr. si peleó con este jovencito José Félix Jr. en Las Vegas ganó por decisión defendió el título superpluma 130 libras pero ahí vemos que salió con todo atacó super rectos ganchos muy bien hay que perder de vista este gancho de mano izquierda de Brian Vázquez porque es un boxeador con mucha técnica muy movilizo en el ring con mucha reacción de manos rápido pero recuerden también que Diego Thompson tiene la pegada al divino tesoro pega muy duro aguanta soporta mucha potencia mucha pegada y sí que pega pega muy fuerte pega muy fuerte solamente no ha ganado de todas las peleas que lleva de las 30 de las 30 ha ganado 26 todavía el cloroformo sí la pegada está de su lado aunque también Brian Vázquez tiene 34 peleas solamente ha perdido una tiene 18 knockouts tiene 51% de potencial de pegada así que también tiene pegada respetable vemos que la mayoría de sus peleas han ganado por bueno sabe ganar decisión sabe ganar por knockout como se la pongan a Brian Vázquez vamos a ir que mueve muy bien la cintura tiene buena reacción y de ello pues primer round viendo que trae cada uno en sus nudillos Sergio Yello Thompson peleador rocal de pantaloncillo negro ante el centroamericano que la verdad tiene candela pura también aunque un estilo más técnico ¿no? sí más técnico aunque la guardia no te... uy vamos ahí ese ganchito el ganchito mi Samuel que les decía el ganchito de mano izquierda lo tiene muy potente con eso ha mandado a la lona más de a uno y lo tiene muy potente cuidado que el gancho también en el cuerpo lo tiene bien trabajado sí utiliza mucho el ganchito y el upper así es de que vamos a tener mucho cuidado uy anchos aparte de los dos entrecambia la metralla fuerte peligrosos Thompson es el que tiene la ventaja de su lado en la pegada aún así como les decía el título está vacante si llega a ganar Vázquez si gana Thompson pues claro el título es de él ya que perdió en la báscula el título Brian Vázquez uy buen volado mano izquierda hay que perder de vista esa mano como les platicaba porque ya la ha visto muchas veces a este Brian Vázquez y pues vino y le ganó a Félix de Jesús decisión René González Eugenio López Luis Ernesto José cinco peleas consecutivas ganadas enrachado Brian Vázquez aquí lo vemos al costarricense conectando buenos golpes con el llaveo mantiene a distancia a su oponente este gran Sergio Yello Thompson que sabe muy bien que la tierra es muy difícil buena combinación de derecha izquierda y retrocede para que venga ahora la culminación de este primer asalto Clemente Medina que es entrenador de Amner Mares también exactamente esta pelea está pactada 12 asaltos por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo aquí en Playa del Carmen y usted lo disfruta a través de Fox Deportes vemos a el gran Sergio Yello Thompson peleador aquí de este lugar Playa del Carmen con su pantalocillo negro buena combinación ahora por parte del costarricense muy rápida esa combinación doble ya derecha recta más rápido el ganchito de mano izquierda lo levanta cuidado que también responde bien Yello Thompson con la derecha sigue lanzando la derecha una pelea como pueden ver Fajador que es Yello Thompson el boxeador Brian Vásquez más movilizo por el ring ya ven cosas muy interesantes de este Brian Vásquez si se ha presentado ya en Las Vegas es un boxeador que está acostumbrado a ir a viajar a la casa de sus rivales ha ido a Japón ha ido a Panamá ha estado en Estados Unidos ahora está en México así que un game boxeador 33 peleas ganadas una derrota Yello pues no canta mal las rancheras 26 nocavos de 33 si han tenido su oportunidad así es de que el público grita Yello porque sabe muy bien de la peligrosidad que tiene en frente como lo es el costarricense Brian Vásquez lanzando golpes de volados Yello como que le está agarrando confianza esos volados recuerden que tiene la pegada con un golpe basta para ganar la pelea rapidez ahí de Vásquez 1-2 potente rapidez que tiene Vásquez veo como que más entero en condiciones a Vásquez un poco castabillante se ve Yello Thomson ya que es el que se forzó para dar el peso recuerden que estuvo más a libra 3 libras arriba de peso Vásquez y pues una gran ventaja 3 libras si efectivamente y la situación ya la dijo muy clarita Daniel Ponce de León perdió su corona y vamos a la izquierda por parte de Yello Thompson y trata de responder el costarricense con esa andanada de golpes voladito de izquierda derecha hay una seguidilla y mire 1-2 y gancho 1-2 y gancho así que ya escucha mejor ahora presentamos el totalmente recargable MSA 30X un producto revolucionario que apenas se ve el MSA 30X funciona capturando y amplificando las frecuencias de sonido su forma encaja perfectamente adentro y alrededor de la oreja hasta me olvido que lo traigo puesto simplemente ajustas el volumen a tu comodidad otros aparatos usan baterías pero el MSA 30X es completamente recargable simplemente lo conectas a la pared amplificadores de sonido pueden ser muy costosos pero ahora puedes probar el MSA 30X por tan solo 59.95 y le incluiremos el cepillo de limpieza y 5 tips para su comodidad pero espere le bajaremos el precio a la mitad escuche hasta 30 veces mejor por tan solo 29.95 pero hay más le doblaremos la oferta gratis solo paga el procesamiento y envío escuche mejor MSA 30X obtenga 2 por tan solo 29.95 todo lo que puedo decir es pruébalo puede cambiar tu vida llame al 1-800-561-9538 llame ahora prepárate para una nueva experiencia con Fox Deportes en vivo un show que te permite interactuar con nuestros expertos desde el estudio a la calle Fox Deportes en vivo cada lunes y viernes 6 este 3 pacífico el UFC on Fox Deportes en vivo el UFC on Fox Deportes las últimas 4 peleas las ha peleado en su peso ligero y una noqueado Fox Deportes vamos el cuarto asalto pactado 12 pelea del título mundial mi estimado Daniel Ponce de León si repetimos el peso de J.O. Thompson las últimas 4 peleas las ha peleado un peso ligero que son a 135 libras ahora como que lo veo sin estamina como que lo veo un poco débil no sé lo veo no muy bien parado en el ring ya que se forzó a bajar a 130 libras que era el peso hace algunos años peleaban ese peso vemos que la pelea la tengo ganando claramente a Vázquez que está en la esquina azul y Yeyo pienso que se ve mejor naciendo en peso ligero este peso está viendo un poco débil ya sangrando de la nariz lo vemos y además con esos libras de más que tiene también Brian pues como que le da cierta confianza porque está más en su peso si amortiga más de golpe está con más confianza bueno óper y gancho bien rápido de parte de Vázquez el jab certero también relampagueante ya que tiene Vázquez va a ser difícil más no imposible para Yeyo Thompson estamos con esta pelea estelar en playa del Carmen en Quintana Roo y es difícil pelearle a un boxador como como Brian Vázquez el tiquito porque es un boxador que tiene las manos abajo y reacciona rápido no sabes de dónde va a ir el golpe no sabes si viene de gancho de óper o jab o golpe recto no sabes es indeciso el golpe vemos ahí como le hace tipo goloponch sigue manteniendo el jab Yeyo que se cierra y pues batalla un poquito más para sacar sus golpes más lento lo veo a Yeyo como que no no lo define bien hoy el 1-2 perfecto y sigue todavía Brian Vázquez en el orgullo de San José Costa Rica si tiene que aprovechar ahí muy bien Yeyo Thompson porque es la segunda oportunidad que se le llega para pelear en el campeonato del mundo recuerden que la primera oportunidad fue en agosto del 2013 cuando peleó con Takashi Miura el japonés que fue una pelea al tú por tú ganó el japonés de edición dividida ahora es la segunda oportunidad AMB contra Brian Vázquez creo que hasta el momento Vázquez le está haciendo la faena comentándolo los hoppers se quita se va se lo lleva a mi rapidez le usándola muy bien entero lo veo a Vázquez y ahí sigue todavía Sergio Thompson el Yeyo que no ha logrado conectar sólido pero se ha recibido por parte de Brian Vázquez es el ex campeón que perdiera su título interino en el pesaje si en el pesaje desgraciadamente lo perdió se pasó tres libras 133.2 pesó bueno ahí se ve un poco no sé por qué no bajó de peso se le pasaron ahí los tamales no sé no sé por qué y bueno Sergio Thompson dio la 129 ahí está tratando de cerrar fuerte también Brian Vázquez en esta penea estelar que le traemos otra vez de Fox Deportes ahí se cruzan los dos peligrosamente los brazos bueno bueno pero vamos a quinto dicen que no hay quinto malo Daniel Ponce de León no para nada y primer choque de cabezas parece que fue abajo oh sí un golpe bajo muy bajo y bueno J.O. Thompson que la verdad J.O. Thompson acertadamente dice Daniel Ponce de León como que no se encuentra en la pelea no se encuentra y lento golpe sin poder lo estamos acostumbrados a verlo un J.O. Thompson con mucho poder con mucha precisión y ahora fallando muchos golpes y faltando soltar golpes vemos que lanza uno a diferencia de seis, siete golpes de Brian Vásquez que es el estilo propio lo que le hizo también a Félix Jr. eso mismo que está haciendo y mencionábamos hace rato a Billy Deeb un gran boxeador un gran amigo de allá de Australia que está integrándose al equipo de Golden Mood Promotions y claro yo sería pues ahí ayudándoles a entrenar puede ser que se dé una pelea entre estos ya que los dos están en los 130 libras clasificado número 4 AMB Billy Deeb puede ser que cualquiera de estos le enfrente ¿y cómo ven posibilidades a Billy? muchas posibilidades aunque vemos a este Brian Vásquez que ahorita lo estamos viendo pues mostrando mucho talento mostrando mucha rapidez mucha precisión defensa también de piernas defensa de brazos el cuerpo también sabe llevarse el rolling muy bien hecho y por lo pronto con esos ganchos con ese golpe de 1-2 por parte de costarricense sigue acumulando puntos para conseguir la victoria esta es la tarjeta oficial de Daniel Ponce de León sí para mí tengo ganando a Vásquez los rounds la rapidez está yendo viendo ahí y ya un poco sangrando la nariz de Thompson un poco más dañado el rostro también lo vemos de Thompson es que suelta esos ganchos y esos volados pero con mucha fuerza el costarricense Brian Vásquez sí tiene puntería rapidez precisión Vásquez ahí le pide más como que ya sintió la pegada de Geyo dice que no le hace nada pero vemos ahí qué buen ganchito de mano izquierda de Vásquez a derecha también del gancho de Vásquez y ellos pues tienen lo suyo pero vemos que no la afeitan ya los golpes a Vásquez ya tiene mucha confianza sí está plenamente con tranquilo y con confianza Brian Vásquez como que dice ya me soltó lo mejor que tenía y no me echó daño sí y ya le descifró el estilo también ahora va le dañó ese golpe se le puso los pies ahí como de hule de gelatina Vásquez pues haciendo buen trabajo hasta el momento ya la confianza la tiene ya tiene el sartén por el mango tiene mucha puntería mucha precisión y Geyo pues pasando muchos momentos difíciles ya recibió candela pura por eso trató de abrazar hace un momento atrás Geyo Thompson aquí trata de reaccionar sigue también con el upper el costaricense termina este salto sí la la fusión está muy tranquila yo pienso que ya un poco resignada de ver a su compatriota Geyo Thompson que pues está a mi punto de vista está perdiendo la pelea por puntos recuerden que la pegada nunca se pierde divino tesoro con un golpe le basta a Geyo Thompson para ganar la pelea como esa derecha potente cuidado aquí traztabillaba ahí va fuerte soltando sus mejores puños le go Thompson pero también recibe durísimos golpes canchos cortos a la cara y vemos aquí ese jab tan fuerte de brazo izquierdo por parte de Brian Vásquez el costaricense muy certero vamos a Vásquez Geyo Thompson viene de ser buenas combates ganó Jorge Linares ya en el 2012 un knockout impresionante en el segundo round donde Linares venía ascendiendo en el boxeo era un super boxeador radicado en Japón y después pues vino César Chávez este gran argentino que pelea con Timothy Valle empató semana pasada Ricardo Álvarez hermano de Canelo Álvarez a Andones Agüero una pelea al tú por tú también que vivió en estos boxeadores y ahora pues con Brian Vásquez título mundial segunda oportunidad para Geyo Thompson pues aquí estamos con estas hostilidades es pelear el campeonato de la asociación mundial de boxeo entre el Sergio Geyo Thompson de pantaloncillo negro y vivos dorados contra el costaricense Brian Vásquez hoy Brian Vásquez empieza con upper termina con derecha y claro la afición apoya a Geyo pero le falta mucho más a Geyo otra vez pienso que ya la balanza está totalmente balanceada hacia Vásquez ya está el estilo descifrado ya está la rapidez está la precisión fortaleza sobre todo también de Vásquez aunque estamos en la esquina de Brian Vásquez a José Luis Ramiro a a Yuca Morales un gran gran boxeador que estuvo conmigo acompañándome muchas peleas a Joe Hernandez Lalo Contreras que están en la esquina de Brian Vásquez y también en la esquina de Geyo Thompson Clemente Medina que también me ayudó mucho tiempo a mis peleas pido más conocidos los dos entrenadores de las dos esquinas pero Thompson sigue así no tan abajo más arribita y bueno aquí estamos ya listos para terminar este salto de esta pelea estelar está sangrando mucho ya Joe Thompson como que no es la